La Infantería Marina tiene como misión principal la proyección del poder naval a tierra mediante la ejecución de operaciones anfibias. Debido a su destramiento de incapacidades, es empleada en tarea de apoyos a la comunidad y en apoyo a la política exterior de la Nación, participando en diferentes operaciones de paz y de carácter humanitario bajo el mandato de las Naciones Unidas. Hace su paso con el alfemático oficial el Comando de Transportes Naval, este comando tiene como misión alimentaria de entrar a los únicos y logísticos que tiene asignados de manera de satisfacer los requerimientos del transporte marítimo para el servicio logístico no solo de la Armada, sino del instrumento militar en su conjunto y emplearlos en el tráfico marítimo de interés nacional. La adquisición del transporte militar villarino en el año 1880 para cubrir la costa sur fue el puntapié inicial. Pero hay mucha gente, vuelvo y repito muchachos, estoy sorprendido que en este desfile militar argentino yo creo que sacaron todas las unidades militares de Argentina, creería yo. Porque hay mucha gente, o sea, muchas, mucha gente. Se acerca el palco oficial, la agrupación banderas del ejército argentino. Y le sigue la agrupación sinfónica del Colegio Militar de la Nación. Bueno, portan los Ararat, ¿no? Los Ararat, yo creo que es que los Ararat, los Ararat, fusiles israelí, el Ararat, fusiles nuevos. Saludito, el único instituto que tiene en nuestro país de formación de oficiales para el Ejército Argentino. Encabezan el desfile de los cadentes del Colegio Militar de la Nación. Saludito, Jesús. En España nunca he visto yo un desfile, bueno, sí he visto tales bloques con... ¿Directores del Colegio Militar de la Nación, su ayudante? ¿Bloques con qué? Con armamento, pero así todos mimetizados como comandos y toda esa vaina. No, muy poco, ¿no? Comienza el desfile del Ejército Argentino en este 9 de julio. Oficiales, suboficiales, soldados que representan a nuestra institución. Aquí, ¿qué van a hacer? Ah, es que van... Van a cambiar de... Van a tomar ahí la posición para apoyar a la banda que está ahí tocando, ¿no? ¡Vamos con paz! Defina el Colegio Militar de la Nación. Fundado por Domingo Faustino Sarmiento. Llevan el mouse en sus hombros. Y el ejército en sus corazones. Sí, Jesús, eso es verdad, ¿no? Eso sí es verdad. Por decirlo, aquí en Colombia es muy tradicional ver toda la gente camuflada. Muy poco se utiliza el traje de gala. Pasaron luego a San Martín. El desfile militar en Colombia se hace básicamente en camuflado. Y por último, ocuparon los lugares aledaños al Palomar de Caseros. Porque actualmente se desarrolla toda esta actividad académica impresionante que hace nuestro Colegio Militar de la Nación. Con sus botas de montar, desfila la agrupación montada del Colegio Militar de la Nación. ¡Vamos! 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 Oiga, y si es verdad lo que dicen, ¿no? Si es verdad lo que dicen, uno a veces lo toma como un chiste, pero es verdad. Yo no he visto un negro todavía aquí en el video, güey. No he visto, no he visto. Una persona negra no la he visto. No estoy hablando solo de militares, sino también estoy hablando de la gente, de los civiles que están ahí, ¿no? Ojo, o sea, no me tomen a mal, pero es que uno escucha eso, que no, que en Argentina no hay negros. Si uno dice, como que no, deben haber. Pero de verdad, payosito, hermano, que sí. En el video todo lo que ha pasado no he visto ni uno. Uno ve colorcito como el de uno, vea, trigueñito, así como aquí esos muchachos son trigueños, ¿no? No, Jesús, tranquilo. Claro que sí. Tranquilo, ¿no? Pero sí, así es. Cada país tiene su costumbre. Y es muy respetable, ¿no? Por eso le digo, aquí en Colombia, o sea, sí hay unos bloques, pero muy poquitos. De resto, casi todo se hace encamuflado. Pero está sacando mucha gente en este desfile, realmente. Apenas están saliendo a las escuelas militares. Las armas y servicios que reciben instrucción en nuestro Colegio Militar de la Nación. Cuerpo de cadetes del Colegio Militar. 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 ¡Mamá que salve! ¡Muerto de valientes transformado nacional! ¡Con sus almas y ser venideros! ¡Ven a triunfar! ¡Encabezó el pasaje de la agrupación de institutos militares! ¡Están todos de pie, papi! ¡El colegio militar de la nación! ¿Cómo se nota la diferencia en el respeto, no? El presidente está como cualquier otro civil así como están ellos ahí pegaditos a la baranda mirando ya no están en su palco allá sentados las escuelas oficiales del ejército es muy parecido es muy parecido al color del uniforme de la escuela de chile la escuela de chile también es como un gris es un gris y en la escuela aquí argentina también es un gris hasta toda la cúpula militar en su asiento en la ciudad de san miguel surge como la unión de la antigua lo único que cambian es el casco, ¿no? el kepis, el gorro porque el gorro de los chilenos parece un gorro ese que utilizaban los nazis, ¿no? pero es casi el mismo uniforme es el mismo color de uniforme gris que les otorgan la capacidad de desempeñarse en actividades diversas a lo largo de todo el país está desfilando la escuela de suboficiales del ejército sargento cabral botas altas y todo ah, no, pues esta es la de oficiales, mentira esta es la de oficiales creo que es la de oficiales, ¿eh? vea que nosotros aquí en Colombia tampoco tenemos muchos uniformes nosotros solo tenemos el camuflado y el uniforme de gala que es un que haga de cuenta que es el mismo de los gringos el mismo de los gringos uno verdecito no cambia en nada nosotros no tenemos muchos uniformes fui grita por Cayetano Silva el mismo autor de la Marcha San Lorenzo Defilan instructores de países amigos que desarrollan sus capacidades de frente a nuestros aspirantes tras una rigurosa selección. La unión de la antigua General Lemos con la Sargento Cabral que da como resultado esta escuela de suboficiales del Ejército honra constantemente al héroe de San Lorenzo. Nuestros héroes de Malvinas como Cisneros, como Elber, egresaron a este instituto. Góvenes de todo el país reciben instrucción. Igresan como suboficiales del Ejército, siendo destinados suben el corte a este y a lo oeste del país. Desmira la escuela de suboficiales del Ejército, Sargento Cabral. No, Jesús, lo que usted dice es verdad, mucho en la época de las independencias acá, Inglaterra influenció muchos ejércitos, demasiados, por no decir todos. Nosotros aquí afortunadamente no conservamos esas tradiciones porque no se hizo mucho. Bolívar se dio cuenta que realmente los intereses británicos eran muy diferentes a los que ellos pretendían. y el Manuel a lo último como que recapacitó. Entonces nuestro Ejército no tuvo mucha influencia británica. Realmente ninguna, podríamos decirlo. Y el símbolo de la Iglesiaبد En el 나도地方 En los primeros entras delauso Que nos odes Harta gente muchacho, vuelvo y repito Estoy asombrado de este desfile Muchísima gente ¿Lo entiendes? Harta gente, canta y boquerón Fue volado de los renuncesibles Para el pueblo de más locos pintó Gloria eterna, bandera, tu vida Gloria eterna, no te dejes de conmigo Y volar a tu vida ante los campos Acaron toda la escuela a marchar, babe Todas las escuelas suficiales, creería yo Porque tienen rato de estar pasando, ¿sí o no? Siguen ahí, siguen papi, siguen Ahí viene un uniforme diferente Allá atrás viene un cafecito todo raro Sí, sí O sea, este tipo de desfiles anteriormente no se veían A esta escala, como se está viendo ahorita, no Incluso al inicio del video Del desfile Se hizo un tema de los veteranos de las Malvinas Larguísimo, duraron casi media hora pasando solo ellos Cuando yo me acuerdo que vi un desfile Que eran por ahí dos bloquecitos de ellos Y pare contar En este caso, pasaron muchos, muchos O sea, media hora desfilaron Mejor dicho, de lo que llevo yo de directo Media hora fue solo de veteranos Y la otra media que llevamos ahorita Las escuelas Pero este uniforme es bonito Me gusta El color, ¿no? Se acerca al palco oficial La banda militar Del liceo militar General San Martín Pero muchísima gente, muchachos O sea, vuelvo y repito Estoy sorprendido Yo sí estoy sorprendido Para este desfile Demasiada Ahora sí es un desfile militar ¿Cómo le llaman en sus países a esa figura? Aquí le decimos el bastonero El bastonero le llamamos nosotros La persona que va ahí Y lleva la batuta El bastonero El bastonero La persona que reciben estos alumnos nos hace ingresar el carácter de subtenientes de reserva con la posibilidad de ingresar luego al Colegio Militar de la Nación vea bacano bacano no bacano ese esa formación los sueños de servir a la patria desfila frente al palco de autoridades el Liceo Militar General San Martín no, hasta el momento no ha salido ningún tipo de armamento solo han pasado los veteranos y las escuelas los liceos que llaman centros de formación hasta el momento no han pasado ningún tipo de unidad táctica ni nada solo eso estamos participando todos de un desfile histórico tambor mayor le llama a misaneto ah bueno aquí le llamo bastonero el bastón mayor ya el otro año ya tienen si yo creo que ya el otro año tienen los F-16 algunos no, no todos pero ya se motiva mal la gente va a ir a ver los aviones hoy tiene muy buenos proyectos Argentina con este presidente tiene muy buenos proyectos de modernización militar guardia guardia es un informe bonito ¿no? ejecutando la marcha del uno grande una marcha de cuenta las ceroitas participaciones del regimiento de infantería uno desde 1806 y aquí que los gringos nos daban también los F-16 nos daban unos avioncitos pero pues como se montó un un gobierno izquierda pues no quiso aquí están los patricios de Buenos Aires los patricios tienen como su descendencia de los irlandeses ¿no? San Patricio pero que ahí viene la bandera dando lugar a las unidades históricas hace su paso al regimiento de infantería uno Patricios en su estandarte grabado los nombres de las cientos de batallas en que participó nació el 15 de septiembre de 1806 con motivo de la primera invasión inglesa al río del plata pero esos ingleses en todos lados querían invadir a esos perros ¿no? en todos lados en todos lados querían invadir ¿no? carechimbas 208 va a ser antiguo a mano incorporando soldados de todo el país esta unidad de infantería el trabajo la casa reuniones la calle los niños el cansancio llega en cualquier momento dentro